Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Pedrero y nos dirigimos a Valle del Bravo, al Estado de México, a la propiedad, a las afueras de la propiedad de Carlos Loret de Mola, donde un ecocidio se llevó a cabo en el bosque. Se necesita un transporte que yo lo llamo el Hansmobil. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días, mi querido brother. Buenos días. ¿Listos o no? ¿Listos a Valle del Bravo? Vámonos. Vámonos, que aquí espantan. Nuestra aventura inicia justamente aquí, donde, saliendo de la Ciudad de México, esperábamos llegar a Valle del Bravo, en el Estado de México, donde se encuentra la multimillonaria mansión del periodista Carlos Loret de Mola, valuada en más de 120 millones de pesos, esto con información del propio presidente de la República. Rápidamente, el señor Hans Salazar aprovechó para darme un tour en lo que era Santa Fe. Yo desconocía que antes era un basurero y que ahora, pues, es el lugar predilecto para que las transnacionales tengan sus sedes. Eventualmente, fuimos a Lerma para salir a el Estado de México. Valle del Bravo es espectacular y rápidamente los precios se hicieron esperar. De hecho, en la temporada de Semana Santa, tuvimos la oportunidad de ver la procesión justamente a nuestras espaldas rumbo a Valle del Bravo y tomamos la oportunidad para grabar estas pequeñas escenas. Terminando, fuimos a San Mateo, a Catitlán, debido a la información que teníamos en Reporteros MX, para ubicar la propiedad de Carlos Loret de Mola. Y después de dar un montón de vueltas, terminamos en esta ubicación, donde teníamos nuestro primer reporte. Pues ya nos encontramos en Valle del Bravo, donde estamos a tan solo metros, aquí, en la propiedad, cerca de la propiedad de Carlos Loret de Mola, que ha aparecido en las conferencias matutinas del presidente López Obrador y que ha deforestado, talado, una gran, inmensa cantidad de árboles para esta propiedad, Hans. Sí, de hecho, estamos aquí a un costado, donde es la parroquia Inmaculada Concepción, que está aquí a un costado, y los pobladores de este lugar, que es las casitas que vemos aquí a un costado, que alcanzamos a ver diferentes, y el campo, los animales pastando, los perros que hace ratito venían y nos alcanzaron. Entonces, pero está completamente amurallado allá. Está amurallado por árboles, porque hay en esta sección un hueco en forma de pescado. Sí, exactamente. Estamos a un costado de ese lugar. La parte donde está esta propiedad, o estas propiedades, porque es un conjunto de propiedades, ahí tiene la suya, está completamente encapsulada del pueblo. O sea, es una cosa aparte. Blindada. Es blindada, es como la élite. Claro. Ni siquiera hay un acceso directo. No, 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 no. De hecho, estábamos teorizando... No hay una integración. Exacto. Estábamos teorizando que la única forma de llegar ahí probablemente sea a través de helicóptero. Sí, puede ser, porque no hemos visto ningún tipo de acceso diferente, ¿no? No, uno principal. Así que, pues nos toca caminar. Acompáñanos. Mira, allá hay una lona del presidente López Obrador. ¿Ya la viste? Sí, que siga. Que siga. Que siga. Ahí a un costado, en la casita que está ahí. Claro. Que siga. Que siga. Mira. Así de que... ¿Qué cosas? O sea, las cosas que al final de cuentas... El pueblo, el pueblo, 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 pueblo. ¿Qué es esto? Pues con simpatía al presidente López Obrador, por lo que estamos viendo. Y seguramente sí, hasta les preguntamos. Y las propiedades, como si fueran una cápsula, deforestaron de aquel lado, ¿no? Claro. No podía ser de otra forma. Así es. Está encapsulado por esta cantidad de árboles y ellos haciendo campañas de temas de deforestación. Sílvame del tren. Sílvame de Loret, querrán decir. Sílvame de Loret, acompáñanos. Sin embargo, para nuestra sorpresa, ocurrió algo inesperado. Y es que el mapa, o donde en redes sociales ciberalizó, donde presuntamente sería la propiedad de Loret de Mola, es incorrecto, ya que nos cuentan los locatarios y la gente de la zona que se trata de otra ubicación. Sin embargo, nos confirmaron que esa propiedad sí le pertenece a un socio de Televisa. Lo cual, tuvimos que checar la fuente presidencial y los planos que se dieron a conocer en la mañanera para darnos una idea de dónde era. Hans, ¿cuánto tiempo llevamos en auto? ¿Manejando? Bueno, tú manejando. ¿Desde la Ciudad de México? ¿Desde la Ciudad de México? ¿Cómo unas cinco horas, no? Sí, más o menos. Y ya estamos a punto, porque ya averiguamos después de dar varias vueltas, dónde está la propiedad de Carlos Noret de Mola. Sí, ya nos acaba de informar. Es un chico que iba en su motocicleta. Muy bien. Y, o sea, en zonas bastante exclusivas. Sí, pues es una zona boscosa de alto nivel, ¿no? De los valores. Incluso en el principio de la calle, que es este camino a Lamos, hay venta de terrenos. ¿Venta de terrenos? Allá abajo. Allá abajo. Pues ya estamos a nada de conocer esa propiedad que se dio a conocer, justamente en la conferencia maquinera. Así es. Estamos ya muy cerca. Pues son varios metros, cientos de metros, tal vez un par de kilómetros, el que sea justamente esta protección, que está blindado no solamente por esto, por este muro de piedras y luego una reja verde, sino también por la naturaleza y los árboles. Hay que recordar, amigas y amigos, que la propiedad es un hueco entre tantos árboles. Es decir, la deforestación que se dio, es decir, la deforestación que se dio para que dentro de ella estuviera la propiedad destruyendo a su paso la naturaleza. Y esto es parte y es interminable, así que sí es un largo y un muy importante trayecto de lo que es afuera de esta propiedad de Carlos Loret de Mola. Prácticamente he llegado a donde está la propiedad de Carlos Loret de Mola y lo interesante es que estos terrenos, terreno en venta en esta zona, informes a ese número por si gustan ser vecinos de Carlos Loret de Mola. Pues Hans, después de cinco horas, yo creo que seis, de búsqueda ininterrumpida, hemos dado con la propiedad de Carlos Loret de Mola y nos ha ayudado gente de la zona a ubicar esta propiedad. Hemos subido, hemos bajado, hemos vuelto a subir, hemos vuelto a bajar y finalmente es la que se encuentra a nuestras espaldas. Una de más de la docena que tiene Carlos Loret de Mola y su señor esposa, entre ellas también la de Miami, donde es vecino de Genaro García Luna y aquí en Valle de Bravo, en una de las zonas más exclusivas del Estado de México. Y cuando decimos exclusivas es porque no he visto ningún suro por aquí. O sea, han sido Audis, han sido Bugattis, han sido Lamborghinis, una de las zonas más exclusivas aquí. Carlos Loret de Mola, una de sus cuantas propiedades, Hans Salazar. Sí, efectivamente tardamos ese tiempo porque estuvimos de un lado a otro tratando de ubicar y preguntando a la propia gente. La gente se ubica precisamente con su propia orientación. Entonces llegamos a este punto, esta calle se llama Camino de Álamos, que es esta en efecto. Es bastante larga este camino, esta calle, entonces estuvimos recorriéndola. Y aquí mismo también ya a dos personas que les preguntamos dijeron exactamente este punto, que es la propiedad, la casa de Loret, así la propiedad de Loret de Mola. Y adicionalmente coincide con los planos que se han mostrado en la presidencia de la República en el Camino Álamos. Y con la propiedad sería justamente la que está a nuestras espaldas, Hans. Sí, exactamente, es este punto, repetimos, es un punto exacto que nos han señalado los vecinos de esta calle Álamos, en donde dicen, sí, la de Loret es aquí, es esta la propiedad, es esa casa, es esa parte donde hay una reja de madera. Color madera. Color madera, café, es este. Hay una caseta. Donde hasta el momento no hemos visto... Que esta no es la casa, esta es la caseta. Esta no es la... No, 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 esto es como aquí la introducción. Sí, sí, sí. Esta es la introducción a lo que debería de haber en el fondo. Y es una caseta bastante amplia, digo, es fácilmente una casa de dos pisos, esta caseta que tenemos a nuestras espaldas. Y a este costado, si lo podemos enfocar por acá, vamos a ver justamente la reja de seguridad que, pues, es el acceso para... Esa es la que nos señalaba la gente. Esa es la que nos señalaba la gente y que está custodiada por una cámara de seguridad. Entonces, está con caseta y videovigilancia, 24 horas al día, el señor Carlos Loret de Mola. Hans, a la tarde. Sí, aquí es esta la calle que estamos señalando y esa es la entrada precisamente a la propiedad de Loret de Mola, que fue, pues, ya señalada desde la propia mañanera del presidente López Obrador. Repito, esta es la calle, esta es Valle de Bravo, este es el lugar y los vecinos que la señalan. Después de una tiendita, decían, la tiendita está hacia allá arriba, está enseguida, porque aquí, obviamente, no, las propiedades no son cortas, pues, no son una fachada chica y ya de 8 o 10 metros, no. Son de muchos metros lo que estamos viendo aquí en lo que tiene que ver con las propiedades. Y también al lado de otras propiedades que son, pues, nada modestos, señor Hans Salazar. Es decir, propiedades con títulos y ranchos. Rancho, este, yo qué sé, el girasol, los tulipanes. El cordero. Así están ubicados. El búfalo. Así están nombrados. Así están nombrados y son extensiones. Entonces, de hecho, la primera locación que visitamos, la gente nos dijo que era justamente un terreno de un ex socio de Televisa. Ojo, la información que circuló en redes sociales sobre la propiedad original no es de Loret de Mola en la región de Valle de Bravo, pero sí de un ex socio de Televisa, según nos contó la gente de la zona. Es decir, no estaban tan equivocados, pero con precisión no se trata de esa zona. Que está enseguida. Exacto. Está enseguida hacia allá. Correcto. Que le pertenece, según la gente, a un ex socio de Televisa. Y esta, en efecto, le pertenecería directamente a Carlos... Bueno, no dijeron ex socio, dijeron socio de Televisa. Ah, bueno, correcto. Entre que sea socio o ex socio de Televisa, bueno... Imagínate cuántos socios tiene Televisa. Dijeron Televisa. Podría ser cualquiera, Emilio Azcárraga-Yam, Bernardo Gómez, Leopoldo Gómez, en fin, podrían ser bastantes, bastantes nombres que se nos puede ocurrir en este momento, pero con certeza sabemos que esta propiedad es la del señor Carlos Loret de Mola. Y queremos ampliarle a ustedes que nos ven y que nos escuchan a través de este reportaje especial para Reporteros MX la dimensión. Así que, si te parece, Hans, vamos a rendirle al podólogo y vamos a caminar. Miren, nada más para que se muestre bien claro ahí. Ajá. Y bueno, caminamos si quieres hacia acá. Caminamos un poco hacia acá. Vamos a caminar hacia acá. Vamos a transitar. Hay bambús, Hans. Sí. Hay bambús y por aquí... De hecho, aquí hasta parecería un pequeño acceso. Como que hay un sendero a la casa de Carlos Loret. Obviamente nosotros somos respetuosos de la ley y no vamos a invadir de ninguna forma propiedad privada. Pero todo esto, mientras lo seguimos caminando y seguimos caminando y seguimos caminando, se trata de nada más y nada menos que la propiedad del protagonista de Latinos, Carlos Loret de Mola. Incluso escucho algunos... ¿Se escucha? Sí. Bueno, pues esa es la parte, ¿no? Hay fiesta, hay pachanga. Y por allá, hasta el fondo, que es donde está rodeado de árboles, fue el tema de la deforestación. Y a continuación, la propiedad de Carlos... de Carlitos, Loret de Mola. Si quieres, incluso podemos caminar hacia arriba para que dimensionemos la parte... Claro. ...hacia abajo de la propia... de la propia entrada, en esta misma calle de Los Álamos. De la propia propiedad. Bueno, de la... Sí, de la entrada, la entrada del terreno. Claro, porque esta es la parte inferior, la superior todavía es aún mayor, señor Jalzalazá. Sí. Y entonces uno se pregunta, a ver, ¿cómo es posible que un periodista, habiendo miles de periodistas en este país, muchos, este, ganando el salario mínimo, y que hace poco, pues, se dio información de que gana 35 millones de pesos al año, ¿cómo alguien podría tener este tipo de ingresos y generar algo así, señor Jalzalazá? Pues... Ese es el gran debate. Claro. ¿Quién ponpó? Y que no es menor el terreno que se señala que se tiene aquí. Aquí tiene la delimitación una reja. Correcto. Una reja... Verde. Pues, color verde. Color verde. Que se entrelaza con la vegetación. Que se entrelaza con la... O sea, como que queriendo camuflarse, señor Jalzalazá. Sí. Y bueno, pues, insistimos, es una zona bastante exclusiva. No he visto ningún Nissan Zuru. No. Ese es como que mi parámetro para saber en dónde estás parado. Y resulta impresionante, dirías ahí. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Quién ponpó? Así es. Pues, esas son las propiedades, ¿no? Que aquí el señor Lore de Mola, pues, seguramente de los montajes, de todo esto que ha hecho durante su vida y conocido ampliamente. Frida Sofía. Así es. El terremoto. Lorenz Casés. Israel Vallarta. El telemontaje. Así es. Pero perderse en este tipo de cosas verdaderamente es un sinsentido. Ajá. Sí. Entonces, este es un sinsentido. Pero bueno, pues, para ellos sí lo tiene bastante el querer estar acumulando propiedades y propiedades y propiedades, ¿no? Ya el terreno por dentro seguramente ha de ser bastante amplio, que obviamente, pues, no podemos tener acceso. Pero bueno, sí a la fachada por medio de esta calle Camino a los Álamos. De hecho, por acá también estoy visualizando en estos momentos, señor Hansel, otra cámara de seguridad. Ah, sí. Es decir, si al parecer algo que le gusta al señor, al señor, este, Loret de Mola, es su seguridad. Ah, sí. Le preocupa mucho su seguridad. Está ahí, fíjate, no lo había percatado. Pues, ya no está grabando ahí. Pero ahí hay otra cámara de seguridad. Y este vendría siendo, pues, un segundo acceso. A ver, vamos a acercarnos. Pues, hay otro acceso, pero no sabemos exactamente si es de la propiedad de al lado. Pero bueno, hasta aquí llega la reja. Hasta aquí llega la reja. La reja verde. La reja verde, correcto. Entonces, pues, esta sería la propiedad de Carlitos Loret de Mola, señor Hansel Azar. Su reflexión como reportero y como periodista. ¿Qué le hace? ¿Qué le hace pensar acerca de que esto? Bueno, pues, que pueden salir más propiedades del señor Loret no nos sorprendería absolutamente nada. Y, pues, como pueden ver aquí, la zona es bastante turística. Bueno, Valle de Bravo tiene esa característica del Estado de México. Valle de Bravo se encuentra en el Estado de México. Y la visita aquí es bastante asidua por parte de, particularmente, los capitalinos y de algunos otros visitantes. Que aquí tienen casas, tienen propiedades, tienen de todo para venir a un descanso. Y, precisamente, en hoy, Viernes Santo, pues, la actividad de aquí, de la parte turística de los visitantes, es bastante asidua, porque mucha gente seguramente vino a descansar, vino a tomarse unos días de relax. De Semana Santa. De Semana Santa. Pero, bueno, nosotros vinimos a conocer la propiedad del señor Loret de Mola. Y, bueno, pues, hemos dado con ella en esta calle. Esta calle está señalada en el plano, en el croquis plano que se mostró en la mañanera. El camino a los álamos de los álamos. Correcto, coincide milimétricamente con la propiedad. No hay duda, esta es la propiedad de Carlos Loret de Mola. Y señalado directamente por los vecinos de aquí. Exacto, entonces tenemos dos tipos de fuentes confirmados. Una dentro de Palacio Nacional y otra dentro de la gente de la zona. O sea, está reconfermadísimo. Hemos topado con la propiedad de Carlos Loret de Mola. Incluso desde aquel lado, hicimos como 25 minutos, 24, rodeamos toda esta parte de esta vegetación, de esta zona de terrenos, donde el tema fue que la gente de aquel lado, también hubo un vecino de aquel lado que dijo, no, la propiedad de este, pueden entrar de aquel lado. Es por la parte de los caracoles, que es una escuela de acá abajo. Sí. Entonces, hay una escuela acá abajo que se llama Los Caracoles. Todos nos fue llevando así este punto. ¿Así qué? O sea, no llegamos así como que al azar y a buscar, no. Sí, o sea, no es que pongas en Google, ¿dónde vive Carlitos? No, claro que no, pero bueno, pues aquí es donde, de acuerdo a los vecinos, de acuerdo al propio plano que se ha mostrado, de la calle, señalando la calle, pues es esta la calle, la entrada, pues ahí está, ya la señalamos. Y bueno, pues eso es lo que nosotros podemos estar comentando en esta visita a Valle de Bravo, mi querido mano. Reportaje especial para Reporteros MX, nadando entre el lujo y la corrupción, Carlos Loret de Mola, en Valle de Bravo, aquí, aquí. A ver si ahora Loret de Mola nos dice como cuánto le costó esta propiedad, digo, de acuerdo a sus propios números. Claro, porque en presidencia se habla de más de 100 millones de pesos y adicionalmente... Pero que no lo platique él. O fíjate, el presidente, permanentemente, a ver si Carlos Loret transparenta, nos comenta algo, bueno, tuvimos que ir nosotros a transparentar por él. Este es un reportaje, así como los que usted hace, la diferencia es que este no es un montaje y nosotros venimos por nuestro propio pie a buscar este lugar. No es pantalla verde, mi querido. No es pantalla verde, señor Loret. Así de que ojalá nos pueda transparentar todo esto, porque creo que como periodista que exige transparencia, usted debería de empezar también por su propia casa. Entrale sin máscaras, Loret de Mola. Para los Reporteros MX, Han Salazar y Manuel Pedrero. Pero, ¿qué creen? Justo cuando nos íbamos a ir, una camioneta de lujo empezó a ingresar a la propiedad de Loret de Mola. Rápidamente sacamos nuestras cámaras y nos dimos cuenta de que era el conductor de Latinos, Claudio Ochoa Huerta. Esto es lo que captamos. ¿Qué pasa? Gracias. ¿Ten tiempo? Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!